Número 5 viene el astronave y viene a montarlo el mero jefe de la cuadrilla es el jinete revelación del año, rebelde de Atamacá, Guerrero regalen un aplauso para rebelde de Atamacá, que se escuche el aplauso y la número 6 se llama Proyecto X, lo viene a montar el teco de Chabuzingo ah, cuánta historia tiene Chabuzingo, Guerrero ¿se acuerdan de aquel palmita, de aquel juez? pues este es de allá también, regalen un aplauso para este muchacho teco de Chabuzingo en el 7 viene el Proyecto Dinamita, lo monta otro de nuestros paisanos de la montaña Corralitos Junior de Buenavista, regalen un aplauso para Corralitos vamos a motivar al jinete, vamos a motivar al ganadero y a todo el mundo bueno, la número 8 se llama el jirafales, que lo viene a montar nuevamente el rebelde de Atamacá, otro aplauso para rebelde de Atamacá, sí señor en el 9 se viene el Robin, viene a montarlo Águila de Chichihualco, de la tierra de los balones venga el aplauso para Águila de Chichihualco, Guerrero suerte mi compa, nos vamos cerrando con la número 10 se llama Comando del Diablo, y lo viene a montar nuevamente rebelde de Atamacá, pues otro aplauso Torazo se va a montar el día de hoy, como fuera ruleta de la muerte tres torazos, atención comisario, porque queda a los tres toros yo digo que usted le debe regalar una moneda señor comisario, si se puede o no se puede vamos Chicago, que dice que sí, de todas maneras mando vida, respondo y eso regalen un aplauso para el presidente municipal, que manda todo este paquete eso Sebastián Ortiz Sayas que manda todos estos jinetes, la ganadería y un servidor, por supuesto señoras y señores, vamos a hacer un acto importante, un acto donde necesitamos hablar con Dios